Dime cómo está tu orina y te diré cómo está tu salud. Soy nefrólogo, especialista en enfermedades del riñón. Te cuento que simplemente prestando atención a estos cuatro detalles, como el color, la cantidad de espuma, el olor o incluso si orinas a cada rato, podrás descubrir información vital de cómo están tus órganos internos o si tienes alguna enfermedad grave. Pero no solamente en el riñón, sino en todo tu organismo. Estas características son claves para detectar enfermedades silenciosas, como la insuficiencia renal en sus etapas más tempranas, enfermedades del hígado, diabetes, problemas de circulación, próstata y mucho más. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Que ayuda a detectar todos estos problemas a tiempo, mucho antes de que aparezcan complicaciones, síntomas más graves y sea demasiado tarde. Ahora, ¿qué contiene la orina normal y cómo es cuando estamos saludables? Fíjate, este líquido está formado por agua y las sustancias de desecho de nuestro organismo, como la urea y otras toxinas. En las personas con insuficiencia renal, estas toxinas se van acumulando y generan mucho daño. Los riñones son órganos que filtran nuestra sangre sin descanso las 24 horas del día. Y mucha atención acá. Cuando este filtro funciona bien, no deja que se pierdan elementos vitales como los glóbulos rojos, que son las células de nuestra sangre o proteínas muy importantes. Ahora, una aclaración. Este filtro no es perfecto. A veces dejan que se escapen un poco de estas sustancias, pero tiene muy pequeña cantidad. Por eso es común que veas en tus análisis de orina un poquito de proteínas o una cantidad muy limitada de glóbulos rojos que lo vas a ver como presencia de sangre. Esto no debe asustarte. Ya te voy a contar cuándo debes preocuparte y cuáles son los signos de alarma que debes prestar atención. Ahora, ¿cómo debe ser una orina normal? A simple vista. Su color es amarillo claro, cristalina o amarillo pálido, como si fuera jugo de manzana o una cerveza un poco aguada sin su espuma, les aclaro. Su olor es similar al amoníaco, pero es suave. No debe ser fuerte como aquel que sentimos cuando entramos a un baño público que está sucio. Enseguida te voy a mostrar cuáles son las enfermedades que provocan que la orina quede con un olor más fuerte. El aspecto normal de la orina debe ser transparente o ligeramente turbia. Y mucha atención, no debe contener espuma en exceso. Si la contiene, puede revelar problemas ocultos en el riñón, como enseguida te revelaré. Y de noche, ¿cuántas veces es normal despertarnos para orinar? Una vez es normal en cualquier persona y como máximo dos veces si tienes más de 65 años. Y atención acá, cualquier alteración de alguna de estas características y que persista por más de un día debe hacerte sospechar que tienes algún problema de salud, ya sea en el riñón o alguno de los otros órganos, como ahora te contaré. Veamos ahora qué significa el color de tu orina, cuál indica enfermedad grave. Cuidado acá, te mostraré cuatro colores que no son normales. ¿Y cuáles de estos son los más peligrosos? Primero, orina de color naranja. Puede variar entre naranja más claro o muy oscuro. Al mismo tiempo se la ve menos transparente, con un aspecto más turbio. Si esto ocurre solamente en la mañana, cuando te despiertas y vas a orinar por primera vez y después a lo largo del día vuelve a la normalidad, no hay ningún problema. Esta es la causa más común. En ese caso solo indica que estás un poco deshidratado, lo que provoca una orina más concentrada y así tus riñones te avisan que es hora de tomar más agua. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de hidratarte? Comenzando apenas te despiertes. Por eso te recomiendo que todos los días tomes un vaso de agua en ayunas apenas te levantes. Puedes agregarle un limón exprimido o la noche anterior dejas en la heladera agua con un poco de romero o un poco de canela y lo tomas. Esta es una de las formas más efectivas para proteger tu riñón y mejorar al mismo tiempo tu salud digestiva. Ahora, ¿cuándo debes preocuparte si tu orina está naranja? Bueno, cuando pasan las horas del día ya tomaste más agua y aún así persiste de este color. Ahí sí debes pensar que tienes alguno de estos cuatro problemas. Número uno, tienes una enfermedad en el hígado. Cuando este órgano se inflama, aumenta la bilirrubina en nuestra sangre. Esta sustancia colorea nuestra orina, pero también nuestras heces y nuestra piel. Entonces, si el problema está en el hígado, tendrás también un color más oscuro en tu materia fecal y al mismo tiempo verás un tinte amarillento en tu piel y en tus ojos. Número dos puede indicar que tienes piedras en la vesícula biliar. Lo que ocurre acá es que alguna de las piedras se escapó y están bloqueando los conductos biliares. Eso también hace que aumente la bilirrubina en tu orina, dejándola más oscura. Pero como los conductos biliares están bloqueando el flujo de bilirrubina a tu intestino, tus heces no estarán más oscuras, sino por lo contrario, serán más claras, muchas veces blancas y además tendrás mucho dolor por debajo de las costillas, en la parte alta del abdomen, vómitos y otros síntomas de piedras en la vesícula. Número tres, tu orina puede estar naranja por efecto adverso de algunos remedios. Esto se hace muy obvio si el problema comenzó cuando empezaste a hacer algún tratamiento, por ejemplo, a usar antibióticos. Esto no indica nada grave y el color vuelve a la normalidad 24 48 horas después de haber terminado el tratamiento. Y número cuatro puede ser debido a una infección urinaria. En ese caso, además de tener un color anaranjado más fuerte, tendrá un olor muy intenso, pero también tendrás dolor o sensación de ardor para orinar. Puedes tener fiebre y otros síntomas compatibles con infección urinaria. Ahora, ¿qué pasa si tu orina está muy clara, transparente como el agua? Pocos saben de esto. Te pido una atención especial. Primero, esto es normal que ocurra cuando tomas demasiada agua, es decir, tienes un exceso de hidratación. Pero si este no es tu caso, puede indicar problemas en los riñones, problemas hormonales o incluso problemas del cerebro. Fíjate, existe una hormona que se llama antidiurética. Es fabricada en nuestro cerebro. Todos la tenemos. Su función es impedir que orinemos demasiado o más de lo justo y necesario para eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, pero sin que nos deshidratemos. Algunas enfermedades afectan a la función de esta hormona y al no actuar como debería comenzamos a orinar mucho, tanto durante el día como durante la noche. Y tu orina puede volverse muy clara y transparente, incluso aunque no estés tomando mucha agua. Este último punto es importantísimo. Si te levantas de noche muchas veces para ir al baño y tu orina está siempre muy clarita, debes consultar al médico cuanto antes. Ya te voy a contar qué pasa si tenemos mucha espuma en nuestra orina. Pero por qué podemos tener la orina roja? Existen dos situaciones principales que pueden causar esto. La primera no es para nada grave. Simplemente ocurre por haber comido el día anterior alimentos como la remolacha, las moras o incluso algunos multivitamínicos o remedios que pueden teñir la orina y dejarla más rojiza. Pero la segunda situación nunca es normal y ocurre por la presencia de sangre en la orina, también llamado hematuria. Esto puede ocurrir por varios motivos. Lo más común es que sea por una infección urinaria o por alguna piedra en los riñones que raspó o lesionó por dentro tu vía urinaria. Pero a veces la hematuria puede ser provocado por problemas más graves. Por ejemplo, un tumor en tu riñón, en tu vejiga, problemas en la próstata u otros más graves. Por eso esto siempre debe ser investigado. Y el cuarto color es la orina marrón. Puede verse de esta forma si estás deshidratado, pero si tomas agua y el problema persiste, puede indicar alguno de estos tres problemas. Número uno, tienes la bilirruina muy elevada, ya sea por problemas de hígado o de la vesícula. Esto puede causarte orinar de color naranja, como te lo mencioné antes, pero también la orina puede volverse más oscura y amarronada. Número dos, algún trastorno en tu sangre está destruyendo los glóbulos rojos. Esto ocurre en las anemias hemolíticas, un tipo muy especial de anemia. Y número tres, puede haber algún daño en tus músculos. Cuando estos se lesionan, liberan una proteína que se llama mioglobina, la cual se escapa a tu orina y la atinie de color marrón oscuro. Esto puede ocurrir por haber hecho ejercicio muy intenso los días anteriores o por alguna enfermedad que afecte directamente a tus músculos. Bien, veamos ahora qué significa tener espuma en la orina y sobre todo cuando esto debe preocuparte. Lo normal es que cuando orinemos haya un poco de espuma, pero solamente una capa de pequeñas burbujas que se desvanecen rápidamente y aparecen sobre todo cuando orinamos con mucha fuerza. Esto es muy parecido a lo que sucede cuando las olas del mar chocan contra las piedras y se forma esa espuma que rápidamente desaparece. Ahora, ¿vieron lo que sucede cuando batimos clara de huevo? Notaron que se forma mucha más espuma. Esto ocurre porque la clara del huevo es pura proteína. Entonces, si tu orina está muy espumosa, forma varias capas de burbujas que no desaparecen. Y sobre todo, si esto persiste más de un día, puede que estés perdiendo un exceso de proteínas por tu riñón. Esto no es normal. Entiendan lo siguiente. La parte del riñón que filtra nuestra sangre se llama glomérulo. Es como un colador que tiene pequeños agujeritos. Si alguna enfermedad rompe estos agujeritos o los agranda, el riñón no será más capaz de evitar que se pierdan algunas proteínas vitales. Y al orinar vas a notar mucha espuma. Parece como si le hubiésemos colocado jabón o detergente al inodoro. El exceso de proteínas se llama proteinuria. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que provocan esto? Sin duda, las más comunes son la diabetes y la hipertensión cuando no se las controla, pero también pueden ser provocados por otros problemas que dañan al riñón. Enfermedades del sistema inmune, infecciones, algunos remedios que pueden inflamar al riñón cuando no se los usa correctamente. Por ejemplo, el omeprazol, muy utilizado para tratar la gastritis y las úlceras. ¿Y cuál es el peligro de tener muchas proteínas en tu harina? Bueno, puede causarte desnutrición, bajarte las defensas, provocarte trombosis en tus piernas o en tu pulmón. Esto ocurre porque esas proteínas que se perdieron cumplen una función muy importante en tu organismo y deberían permanecer en tu sangre, no escaparse por la orina. Y fíjate esto, con el tiempo las propias proteínas dañan al riñón, pudiendo llevar a insuficiencia renal crónica y necesidad de hacer hemodiálisis. ¿Y saben por qué estoy siendo tan enfático con esto? Porque hay una muy buena noticia. Este problema se puede detectar a tiempo. Antes de que aparezca espuma en la orina, pequeñas cantidades de proteínas pueden ser detectados por algunos análisis. Y si lo detectas a tiempo, hoy en día existen tratamientos muy efectivos que pueden en muchos casos revertir este problema. Y ese es mi llamado de atención para todos aquellos que tienen diabetes, presión alta no controlada, toman remedios de manera continua o tienen cualquier enfermedad que pueda afectar a los riñones. Háganse un análisis de orina por lo menos una vez al año. Veamos ahora dos alteraciones muy curiosas, pero que pueden indicar problemas serios de salud. ¿Cuántas veces por día es normal ir al baño? ¿Qué enfermedades hacen que orinemos con mucha frecuencia? Y sobre todo, ¿qué puede provocar orinar mucho de noche? Bueno, lo normal es orinar cada tres o cuatro horas, siempre y cuando estemos tomando agua. Pero esto varía mucho. Una persona puede ir al baño entre cuatro y diez veces por día, dependiendo de cuánta agua tome. Pero acá no te recomiendo que cuentes cuántas veces vas al baño, porque esto no es muy práctico. Lo que debe alertarte es cuando notas que estás orinando más de lo que es normal para ti, sobre todo si estás tomando la misma cantidad de agua o si tienes alguno de los otros problemas que te mencioné anteriormente. ¿Y qué pasa con esa sensación de urgencia para orinar? Hay personas que sienten ganas muy intensas todo el tiempo y cuando van al baño hacen solamente algunas gotas, pero la urgencia no mejora. En ese caso puede que tengas una infección orinaria, una piedra en los riñones o algún otro problema oculto que debe ser investigado. Y mucha atención. Recuerda que de noche es normal levantarse una vez para orinar o máximo dos veces si tienes más de 65 años. Si te despiertas más veces puede indicar alguno de estos cuatro problemas principales. Primero puede que estés reteniendo mucho líquido durante el día, ya sea por varices, problemas de circulación, enfermedades del corazón o del hígado. En esos casos notarás durante el día que tus pies y tus manos están muy hinchadas. Ahora, si además de orinar mucho de noche te despiertas con el rostro y los párpados muy hinchados, puede que el problema esté en tu riñón. Y el siguiente mensaje es el más importante. Uno de los primeros síntomas de la insuficiencia renal en sus etapas más tempranas es orinar mucho de noche. Si logras descubrir a esta enfermedad en esta etapa con los tratamientos actuales, en muchos casos puedes revertirla. Entienden lo poderosa que es esta información. Ahora, número dos. Orinar mucho de noche también puede ser por problemas de próstata. Esto es más común después de los 65 años. Número tres puede ocurrir debido a enfermedades de tus hormonas como la diabetes, problemas de tiroides. En el caso de la diabetes, orinas mucho también durante todo el día. Lo que ocurre es que cuando la glucosa está muy elevada en sangre, se filtra en exceso por tu riñón y esto arrastra mucha agua con tu orina. Y la cuarta causa de orinar mucho a la noche es que estás tomando mucho líquido o bebidas con efecto diurético después de las 8 de la noche, como café, té o también que estés cenando muy tarde. Todo esto te hace levantarte muchas veces para ir al baño. ¿Y qué pasa cuando la orina tiene un olor muy fuerte? Esto es peligroso. Hay tres situaciones principales. Las dos primeras no son graves. Puede ser uno por haber comido algunos alimentos que aumentan el olor de la orina. Ajo, espárrago, cebolla son solo algunos ejemplos. Y número dos, puede que estés muy deshidratado. Esto concentra tu orina y hace que sientas más olor a las toxinas que eliminaste. En ese caso, tu orina también va a estar más turbia. Pero si el olor a amoníaco es muy intenso, como cuando entras a un baño público que está sucio o persiste más de un día, puede que tengas alguna enfermedad oculta, como infección urinaria, alteraciones del hígado o incluso efecto adverso de algunos remedios y multivitamínicos. Espero te haya gustado.